La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Rafael Bielsa, el hermano del técnico de la selección uruguaya, hablando de él de esta manera. Escuchen que no tiene desperdicio. Una conducta y un cerebro que sobrecalifica en el ambiente. Yo siempre lo tengo en la cabeza, ¿no? Digo, pobrecito, Dios mío, esta cosa de... Porque precisamente yo creo que él es una cabeza privilegiada y en vez de disfrutar de esa condición que le dio la naturaleza o la educación de nuestra madre o la vida que le tocó vivir, la padece, ¿no? Esta es la verdad más absoluta. Usted dice que eso lo padece, ¿no? Todos los días desde la obligación de tener que estar escondiéndose porque sobre todo en nuestros países, los hinchas, que son en definitiva los destinatarios de todos estos desvelos, son muy invasivos. Entonces, desde la invasividad meramente afectiva de manifestarle el cariño hasta esos comentarios donde usted nota el trasfondo de agresividad como dejar de hacerte el raro y ponerlo a fulano en tal lugar, ¿no? ¿Qué cosas cree que Marcelo le va a dejar al fútbol? Yo creo que a mí me resulta muy difícil concebir a Marcelo dejando el fútbol, ¿no? El acto formal de decir, abandono el fútbol. Porque es una actividad tan absorbente y omnicomprensiva en su vida que no me imagino ese momento, ¿no es cierto? Va a morir hablando de fútbol, no se va a poder quitar, no es una ropa, es parte de sí mismo, está debajo de su piel. El 99,9% de los ex dirigidos por Marcelo o lo respetan muchísimo o lo quieren muchísimo. No es una persona que pase desapercibida por la vida de nadie, pero no es una persona que sea un técnico que les dé lo que habitualmente se les da a los jugadores de fútbol. Y ese legado es un legado extraordinariamente importante, porque el legado es, bueno, no es que hay que ganar, porque como se dice, como suelen decirlo muchachos, cínicamente el triunfo no es lo más importante, es lo único. No, no es cierto eso. Eso no es cierto. A uno le gusta jugar al fútbol, a uno le gusta ver jugar bien al fútbol, a uno le fascina la capacidad para generar opciones o el gesto técnico de algunos jugadores que cuando Marcelo los toma y uno los conoce, no los tienen esos gestos técnicos. Claro. Los adquieren a fuerza de trabajo. Como hermano, es difícil pensar, decir, que Bielsa no es uno de los mejores entrenadores del mundo, ¿no? En la lógica pura entra en ese ranking. ¿Usted qué considera de eso? No, yo lo que considero es que yo no recuerdo ninguna frase que Marcelo haya dicho nunca auto-celebratoria. Claro. Marcelo no es una persona que diga lo contrario de lo que dijo ayer. No recuerdo excepciones. Entonces, como él no se canta a sí mismo, él en todo caso se exige o, digamos, pone una sobrecarga de trabajo en las cosas que él hace. Entonces, a mí me parece que no me lo imagino diciendo lo contrario. Y en cuanto a ser mejor entrenador o no ser mejor entrenador, bueno, ahí se manejan distintos criterios, ¿no? Sobre todo criterios armados por la gente que comenta el fútbol. Mire, hoy en día quizá nadie recuerde a don Victorio Espineto, que era un entrenador, había sido jugador de fútbol, de equipos chicos, un tipo que formaba a los jugadores, que los guiaba, que los encaminaba en la vida. Lo mismo que Grigol. Y bueno, qué sé yo, depende de cuáles sean los criterios de la agenda. A mí me parece que ni los dirigentes son estúpidos, ni los jugadores de fútbol son generosos cuando el técnico ya no lo es. Y si los jugadores dicen lo que dicen de Marcelo, cuando Marcelo ya no es más su técnico, y si sistemáticamente las federaciones lo buscan para que conduzca un proceso, y bueno, me parece que algún mérito, primero, segundo, tercero, eso es tan contingente, algún mérito tendrá. Y si uno hace globalmente la evaluación, hay individuos. En este momento me viene a la cabeza la cara de Vangal, el rostro de Vangal cuando jugó Países Bajos con nosotros. Bueno, yo no quisiera que mi hermano fuese, llevas ese rostro. Y me parece, a mí me parece, Emiliano, porque en definitiva siempre nos morimos solos, ¿no? Nadie nos acompaña en el cruce del Puente Luminoso. Entonces, y si nos toca hacer eso solos, también nos toca hacerlo con lo que hicimos en la vida, con lo que construimos. Entonces, más allá de si esa discusión, de si en nuestro país tan golpeado, tan amado, tan saqueado, esa discusión de no garpa, ser de tal manera no garpa, ¿no? Esa expresión tan espantosa, porque además es una expresión bastante cobarde, porque a uno que le importa si garpa o no garpa, porque le pareciera ser una demasiada, una exagerada, ¿cómo le podría decir? Una exagerada atención a la mirada del otro, ¿no? En vez de la atención de la gente que a uno le importa. Entonces, bueno, es verdad que hay muchas cosas, Marcelo, que no garpan y a lo mejor conspiran contra que sea uno de los técnicos más influyentes en toda la gama de su profesión. Pero él es como puede ser y no tiene interés en ser de otra manera. ¿Qué cosas del camino que todavía le queda por recorrer a Marcelo del fútbol realmente le gustaría a usted que le pase para decir mi felicidad es igual o superior a la de Marcelo? Todo Marcelo es más del Marcelo que se ve. Y es más del Marcelo que él está dispuesto a que se vea. Entonces, a mí me gustaría cosas que si él no las dice yo no las voy a decir. Claro. Porque no son cosas para esconder, son cosas íntimas. Claro. Entonces, a mí me parece que eso es dirimente. Uno ve una parte de Marcelo, pero ese no es todo Marcelo. Entonces, y lo digo también para los juicios descalificadores de toda esta ensañado, pronosticando catástrofes. Yo la verdad le digo, Marcelo, es bastante más, mucho más. Y quizá mejor aún de aquello que se ve. Entonces yo lo que quisiera es que en ese repertorio de anhelos que él tiene, donde también están los anhelos sociales, que los argentinos podamos vivir más felices, que los que sufren sufran menos, que los que tienen mucho no tengan tanto, a cambio de que los que no tienen nada tengan un poco más. Todo ese tipo de vivencias que yo sé que a él le ocupan y le preocupan. Son cosas que dan felicidad y permiten sentirse logrados. Entonces, eso quiero. ¿Qué mensaje le daría al hincha uruguayo? ¿Con quién se van a encontrar? Y una reflexión sobre lo que genera Marcelo en cada lugar que está. Y a esa persona yo le diría que les deseo que sean felices, porque si ellos son felices es porque a Marcelo le va bien. Y me parece a mí que su intento, el intento de Marcelo, va a ser una versión remasterizada del fútbol que él practica, que es velocidad vértigo, trabajo técnico, tuteo con la pelota, y ese no es el fútbol uruguayo tradicional. El fútbol uruguayo tradicional es un fútbol más posicional que lo que plantea Marcelo. Entonces, si sale bien, creo que le va a hacer muy, muy, muy bien al fútbol uruguayo. Y espero que no tener que comentar de que no salió bien. Bien, hasta ahí parte de la declaración. A mí me parece muy, pero súper interesante, la verdad. Es bueno decir dónde declaró esto el hermano de Marcelo Bielsa, Rafael Bielsa. Lo hizo en el programa Super Deportivo Radio. Super Deportivo Radio. Y ya en un instante le voy a contar quién lo entrevistó. Esta es parte de una entrevista que tocó otros parámetros que van con aspectos vinculados al trabajo de Rafael Bielsa como embajador, justamente, de Argentina en Chile. Pero me interesa sobremanera también hacer referencia a quién lo entrevistó, porque me parece una entrevista muy, muy, muy interesante, por lo menos en la parte de lo que habla con relación a su hermano técnico de la selección uruguaya, Emiliano Muña, perdón, Emiliano Núña. La verdad yo no lo tenía en el radar. Emiliano Núña charló justamente con Rafael Bielsa en el Super Deportivo Radio. Está en YouTube esta nota. Por lo menos esta parte de la nota, haciendo referencia justamente al técnico de nuestra selección. Yo tengo entendido que incluso después de esta entrevista hubo como una especie de disgusto de Marcelo Bielsa que habló con su hermano diciéndole no hables por un tiempo públicamente porque no me interesa que hables de mí, haciendo referencia también a las características del propio Marcelo Bielsa, pero está claro que habla un hermano con conocimiento de Bielsa, técnico de la selección, alguien que lo respeta profundamente, hasta por momentos que lo admira. Él en un momento elogia todas las bondades que tiene Bielsa, pero también dice, sabiendo que él mismo se minimiza esas bondades que yo veo en él, lo dice en otras palabras, creo que a raíz de eso generó un poquito la crítica de su hermano el propio Marcelo Bielsa porque como que mucho no le gusta escuchar que alguien hable de él, en este caso integrante de su familia. Estamos hablando del propio hermano. ¿Alguna reflexión bonito? Sí, interesante escucharlo obviamente a Rafael, el hermano de Marcelo. Y bueno, veremos después cómo le termina haciendo la selección. A lo último justamente hizo mención sobre el fútbol uruguayo y un poco si era compatible justamente el fútbol de Bielsa con las necesidades y lo que es el carácter histórico también del fútbol uruguayo. Dijo que sí, que él espera que le vaya muy bien, que va de la mano lo que le gusta a Bielsa y lo que tiene Uruguay. Lo otro, es una persona especial porque no suele pasar desapercibido por la gente. Porque generalmente la gente, o los ex futbolistas por ejemplo que trabajaron con él, lo recuerdan, lo respetan y algunos incluso lo admiran. Él dice en un momento, como el 98, 99% de los jugadores que pasaron por él, como que sienten la marca de Bielsa. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los que lo elogian? No pasa desapercibido. No hay jugador que ha pasado por él en líneas generales y en particulares que no haya sacado un aprendizaje lo de Bielsa. Y lo otro que dice el fútbol uruguayo, que es un fútbol más posicional, totalmente de acuerdo, porque es así, y que la forma y la manera de Bielsa, que es una manera más arriesgada de ir al frente, de tener posición de pelota, pero también de atacar, el famoso 4-3-3 o 3-3-1-3, pero con determinadas condiciones, maneras y formas, que son bastante más de lo que nosotros somos por naturaleza, que somos mucho más posicionales. Así que bueno, me parecía interesante también tener la versión sobre Marcelo Bielsa de su propio hermano. Parece un dato muy interesante para compartir justamente con la audiencia de Tirando Paredes.